Bienvenidos a otro Break Novelero y hoy vamos a hablar de una persona que yo sé que si usted está aquí metido en YouTube, usted sabe quién es. Yo lo sé, tú dime. Por supuesto, porque es un YouTuber internacional conocido y esas cosas. Exacto, pero ¿qué tiene que ver un YouTuber con novelas? Bueno, porque nosotros no solamente hablamos solo de novelas, sino también de series y actores, de todo. No solo de novelas, sino de series. Libera tu mente. También de esas series de Netflix y esas cosas que le gusta ver a la gente, pero sobre todo de los actores. Y una de las series en que está pegada, ustedes saben, es la de Luis Miguel. ¿Dónde vas a parar? Nunca. Vamos a hablar de Juan Pazurita, que ahora, pues ustedes ya saben, 25 años tiene ese muchacho, oye, 25 años. O sea, después de esta serie sí quiero todavía más que antes seguir actuando. Pero bueno, Juan Pazurita está muy famoso desde hace mucho tiempo ya con sus videos de YouTuber, de YouTube. ¿Alguna vez han encontrado algo que simplemente no funciona bien o que te gustaría que fuera diferente? No es que le dicen de que, ay, que él hace videitos. No, eso tiene un nombre de que, creador de contenidos. Exacto. No es que, él sube videos cómicos y eso. No, creador de contenido. Así se le dice. Tranquilo, no cierres el video. Yo sé que está un poco raro, pero confía en mí. Entonces, vamos a ver a Juan Pazurita en la serie de Luis Miguel, interpretando al hermano de Luis Miguel. Vamos a conocer un poquito sobre este personaje. Cuando interpretas a un personaje ficticio, tienes la oportunidad de improvisar un poco. El famoso YouTuber hizo su gran debut como actor en Luis Miguel, la serie. Y la realidad es que no hay nada en lo que el influencer mexicano no sea un éxito. Oye, porque ya que, además, ya lo hemos visto como modelo, conductor en diversos eventos durante los últimos años. Es que me empiezo a meter a full a redes sociales. Empiezo a hacer videos para Facebook, empiezo a hacer videos para YouTube. Ahora también es actor. Así que, sin duda, el talento imparable de Juan Pazurita no solo impresiona a su fan, sino también al mismísimo Luis Miguel. Creo que en la vida siempre se trata de como aprender y de salirse de la zona de confort. Que lo felicitó por su gran interpretación como su hermano menor, Alejandro Basteri. Oye, imagínense que el mismo Luis Miguel le dio felicitaciones y todo. Y eso que él no es un actor, actor, actor preparado de estudio y eso, ¿no? Definitivamente algo que despertó algo en mí que no había sentido antes. Él es un chico YouTuber, imagínense. Pero para ser YouTuber usted tiene que tener algo de actuación. Así que me imagino que por ahí va la cosa. Vas a ser Juan Pablo con tu vida. Es la universidad, yo entiendo tus videos. En este primer y emocionante encuentro, el YouTuber relató lo que dijo Luis Miguel y lo calificó como un hombre sumamente encantador y amable. Estaba dando un concierto y ahí voy. En la parte de atrás hay un cuartito. Se bajó Luis Miguel del show y fue súper chido. ¿Cómo me enganchó eso? Ah, súper malo. Dije. Así que si usted es uno de esos que les encanta la serie de Luis Miguel, usted cuénteme, déjeme aquí su comentario. ¿Qué le pareció la interpretación de Juan Pazurita? Si sirve para actor. Porque mire, la parte de actor también es modelo. Pero aparentemente por lo que dijo Luis Miguel, la hizo suya, la hizo súper bien. Qué chévere. Así que bueno. Había veces que sentía como miedo y había veces que sentía diversión. Espero que les haya gustado este pequeño break novelero sobre Juan Pazurita y la serie Luis Miguel. Ustedes saben que como siempre aquí vamos a hablar de los actores favoritos de todos nosotros. Chao. Oye, yo quiero ganar un poquito más aquí. Cuando vamos a ganar un millón de dólares por año grabando YouTube, el break novelero. O sea, dale.